La parte continental de China ha notificado 16 nuevos contagios. Dos de ellos son contagios de transmisión local y se han localizado este fin de semana en la ciudad nororiental de Suifangho, en la frontera con Rusia. Ambos contagiados habían mantenido contacto previo con personas infectadas, vinculadas a un trabajador de un almacén. La provincia de Heilongjiang ha registrado ocho casos positivos en la última semana. Los funcionarios locales han lanzado una campaña de pruebas masivas en dos ciudades y han puesto en marcha una serie de medidas restrictivas, entre ellas el cierre temporal de las escuelas y el cierre de algunas zonas residenciales.